No lo sé, porque tengo el dolor y quiero procesar el dolor de mi hija como puedo, como puedo. ¿Nos dijo que no pudo hablar todavía con las amigas de Trinidad hasta el momento para contarles lo que sucedió esa madrugada? No, no, no he hablado con las niñas porque no puedo, no puedo, no quiero, por el momento no quiero recordarles que le pasó a mi hija. Yo no quiero justicia, que ese tipo se quede donde está y que por una vez en Los Rios la justicia nos dé seguridad. Pedimos por favor que también la causa salga con homicidio simple y dolor eventual, es lo que estamos pidiendo y espero que la justicia lo ponga de esa manera. ¿De la otra parte no se comunicaron con ustedes? No, nunca supimos nada de ellos, nunca se comunicaron con nosotros, así que no, no, en la verdad no, nada de nada de ellos. ¿Pudo hablar con el juez que tiene la causa? No, no, tampoco, no, tampoco, recién ahora... ¿Con alguien que represente la justicia pudo hablar? No, tampoco, con nadie. ¿Usted ha pedido hablar con ellos? No, yo todavía no he pedido hablar con ninguno, así que no, por el momento no, pero todo el tema esto de la justicia, como le digo, lo lleva mi marido, él es el que sabe todo el tema, cómo va el proceso y todo eso. Bien, esta es la primera marcha que están realizando, Vanessa, ¿van a continuar con este pedido, con estos reclamos, o cuál va a ser la actitud que van a tomar mientras dure lo que es la causa judicial en sí, de él como familia? Sí, sí, esta es la primera marcha, vamos a seguir, yo dije que con las pocas fuerzas que tengo y con las fuerzas que mi hija me va a dar, voy a seguir y voy a llegar hasta el final de todo esto, quiero que él pague por lo que le hizo a Trinidad. Bien, en los últimos días se anunciaron más controles o nuevas medidas en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de los boliches, con el ingreso de menores, con el tema de los controles de tránsito por la alcoholemia, digo, si esto hubiese pasado antes, ¿considera que quizá lo de Trinidad se podría haber evitado? La verdad que sí, sí se podría haber evitado, pero yo me pregunto también, ¿cuánto tiempo van a estar los controles? ¿Lo van a hacer por este tiempo, por lo que pasó por Trinidad, o lo van a hacer siempre? Eso es lo que yo le pregunto a la policía, no sé, pero sí se podría haber evitado, si esto hubiese empezado desde hace bastante tiempo, yo creo que mi hijo ya estaría viva. Vanessa, es muy posible que durante la semana indaguen a Luna y sea escarcelado, ¿cómo toman eso? ¿cómo se están preparando? Mira, la verdad, yo le pido a la justicia que lo deje donde está, porque se merece estar donde está. A mi hija no me la va a devolver, pero tiene que pagar lo que hizo. Le pido a la justicia que lo deje ahí donde está, porque ahí se merece estar. Bueno.